Bueno, tenemos un cañón de 4.000 kilos que lanza un proyectil de 20 kilos a 1.000 metros por segundo. Y queremos saber la velocidad de retroceso del proyectil. Entonces, la cantidad de movimiento del... ¿Del qué? ¿Del qué? ¿Del qué? Un cañón de masa. Del cañón más la del proyectil inicial tiene que ser igual. La cantidad de movimiento del cañón final más la cantidad de movimiento del proyectil final. Entonces, inicialmente los dos están quietos. ¿Vale? Están quietos los dos. 0 más 0. Y ahora la cantidad de movimiento final del proyectil, que es 4.000 por la velocidad que tenga el proyectil, más la cantidad de movimiento de la bala del proyectil del cañón. Entonces, 20 por 1.000 tiene que ser 0. Y ya está. Te queda. Lógicamente, te queda negativa. ¿Por qué? Porque el cañón va para atrás y el proyectil va para adelante. ¿Qué pasa? Que la relación que hay... La relación de masas que hay entre los dos, como el cañón es mucho más grande que el proyectil, el proyectil sale muy rápido, pero el cañón sale muy apulento. De forma que tú, cuando tiras una copeta, tiene retroceso, pero tú lo puedes aguantar con tu cuerpo, no se queda un poquito torpe. Y te haces ¡BOOM! Y te va a la boca. Pero si te tienes que preparar, que en el cuerpo bien colocada, ¿qué pasa? Que si vas a hacer, ¿cómo se llama el deporte ese? No, deporte. Painmorph o retroceso, es muy pequeño. Pero se nota, ¿no? Yo creo que es un cacho ahí. Y así. Y se nota el retroceso. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Sí, gracias.